La verdad que estoy muy contento de llegar acá a este club. De chico siempre soñé con jugar en Europa, jugar en los mejores clubes, en grandes ligas y estar acá es un privilegio. Yo de chico siempre tenía objetivos o sueños de jugar en los grandes clubes, en las mejores ligas, intentar llegar a eso y poder llegar a Premier, que hoy es una de las mejores del mundo, estoy muy entusiasmado y orgulloso de haber llegado hasta acá. Sí, bueno, he hablado un poco, tuve la posibilidad de hablar con Willy Caballero, hablé un poco con Irkun y también un poco con Otamendi, que somos compañeros de la selección. No, obviamente que es un cambio grande, pero creo que tiene similitudes con lo que me pasó ahora en todo este tiempo, porque estar en uno de los clubes más grandes de América y pasar a uno de los más grandes de Europa, si bien tiene su diferencia, tiene muchas cosas que son similares. Sí, todos sabemos lo importante que fue el Kun en el club, lo que significa para el mundo también como jugador, que en la selección argentina también. Y nada, tuve la posibilidad de hablar y me contó un poco sobre la ciudad, sobre los compañeros, sobre el Manchester City en general y bueno, estoy muy ilusionado con lo que viene.